Escuchad este, escuchad este, este es el último, este es el último Esto lo pongo en el voice chat y se vuelve locos, ¿eh? Numbani defensa, ¿qué juega aquí? Un Hanzo Hace mucho que no juego Hanzo No sé si sabré disparar ¿Puedo matar a Zarya? ¿Puedo matar a Zarya? ¿Puedo matar? ¿Puedo matar a Zarya? ¿Puedo matar a Zarya? Creo Está dura la Zarya, vamos a matar Tienen mucho daño para tocar el punto, tío Está complicado Tienen buff life weaver, por lo tanto hay que intentar buscar one shot Me han sacado de milagro Ese Hanzo no lo voy a matar, ¿verdad? Hola, Tony, para cuando era OnlyFans ¿Cómo? ¿Cómo que OnlyFans? Es que tenemos que jugar un DPS como Bastion o algo así que pegue mucho daño, tío Si no juego esto, no vamos a poder paliar el daño que está haciendo su Bastion Es que está jodidamente por encima Pues vaya partida, ¿no? Un poco de equipo Diff, la verdad Cero kills ya, vamos Graf, graf, graf Graf point No, 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 no ¿Qué the fuck? ¿Por qué estás usando graf? Oh my god No me lo creo O sea, no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo O sea, tú tienes el suficiente raciocinio Que si le pido graf para tirar con mi ulti Y ves que estamos tirando Nanoblade No te tires un graf Porque el Nanoblade ya Con eso mismo ya en teoría debería matar gente Y tira al graf Y a saber dónde lo ha tirado Hasta 4 ultis, tío 4 ultis para ganar la cualidad ha sido ridículo Ellos también han tirado bastantes, eh Pero Sí, yo no puedo hacer nada aquí Me he tirado mal eso Así que le podemos ganar muy fácilmente Con bastión Si no están yendo nada más O sea, lo único que están haciendo bien ellos Es que están jugando bastión Es lo único que han hecho bien desde el principio Madre de Dios Go for the VAP, go for the VAP on the left Me han matado pero he matado más fuerte Está bien A ver, su zarya aguanta porque tienen VAP Live Weaver Y eso es el sustain absurdo que hay ahora mismo Con esos supports en concreto O sea, en concreto son esos supports los que Chill, chill, chill Winnerable, winnerable, winnerable Shooting Zarya Zarya 1, Zarya low, Zarya 1, dead I'm dead too They have window on main Poketor Zarya, Poketor Zarya Bastion raid Buen Graf! Buen Graf! Buen Graf de Mizaria, la verdad. Muy buen Graf. Si os he dicho que lo único que han hecho bien ellos, ha sido piquear Bastion desde el principio, y hacernos Snowball con el Bastion. Ah, es 3. Si os he dicho que lo que dio, pues lo voy a la de las preguntas, ¿no? Sí, se lo hicieron. Si va a ser muy bien. va a ser césped todo por la nana. Veamos la nana, nana, a ser césped todo por uno. SIA. Si, no importa. SIA, no te pican la noticia. Si, no te pican la nana, no te pican la nana, no te pican. Si, no te pican la nana. Si, ee. MENENETIA. ¡Suscríbete al canal! Voy a ver qué tal Bastion desde el principio, que seguro que a mi share este le mola que vaya a Bastion y que le difee por todos lados. Seguro que le gusta. Puedo tomar la izquierda, la izquierda, la izquierda. Es seguro que no hay bobel para mí cuando salgo. Voy a salir. Tengo que ir de vuelta. Buen pick, buen pick. Pero está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. No te preocupes, May. Slipping Ash. Ash, Nate. Ash, 1. Ash, 1. Ash, 1. It's getting double pocketed. Cap is 1. Charles, Ash. Voy en form. ¿En qué? El diablo me hizo hacer... ¿Cómo es? Devil... Devil... Devil made me do it. Es lo mismo con el Bastion. El Bastion me hizo ponerme Bastion. Yo no quería gente. De verdad que no quería. ¿En 3, 2, 1? Nano Bastion, go, go, go. 1, 1, 1. Gracias. Oh, Dios mío. Son tan buenos toportes. Temos muy buenos toportes. Temos muy buenos toportes. Tienes muy buenos toportes. ya Bob now they are the only that's come the only can touch this book they have Sigma on the right, on the right we can grab, grab my ult, Zarya right side people that's it Ash is here, Ash Dad, GG Fino Ala Ya esta, listo Bastion Diff, obviamente Obviamente Bastion Diff Obviamente No, mis supports también eran God Mis supports también eran God Es lo que Pero es básicamente lo que os he dicho Os he dicho, han ganado, nos han llevado hasta aquí Porque llevaban Bastion y no hemos podido pararlos Y es lo que Y es lo que se han comido en contra En el juego ahora mismo hay Overheal Con Vap, Lifeweaver, Iliari y Kiriko Sí Pero también hay un Powercreep de daño Con Bastion sobre todo Pero con Soyuz también Entonces, un buen Powercreep para Overheal sería Nerfear esos 4 supports Nerfear estos 2 DPS Y nerfear a Sigma